hola buenos días amigos esperemos que estén viendo en su comentario y su like presentamos otro vídeo más de la esperanza que te compartan lo vemos que les va a gustar así es amigos buenos días para todos esperamos que se encuentren bien pues el día de hoy pues aquí estamos cocinando lo que es la hierba mora o sea el esquilete verdad y es la segunda parte si pues ya es el siguiente vídeo como pudieron ver el vídeo anterior que se cortó lo que es la hierba mora de la hortaliza y por acá lo estamos despenicando nomás que vamos a ir a poner lo que es el le vamos a ir a poner el agua lo que es la estufa para que cuando pongamos la hierba mora pues ya esté ahí hirviendo el agua verdad sí rápido que se cose vamos a aplicar cebolla y le vamos a aplicar unos dos tomatitos los dos tomatitos para que le de sabor para que le de sabor lo vamos a ir a cocinar en lo que es la estufa y aquí están los dos pepinos están los dos pepinos vamos a ir a poner ahorita el agua a la estufa por acá tenemos lo que es la estufa como pueden ver pues el día de hoy si la vamos a utilizar por la cuestión de qué por la cuestión de que ya tenemos gas como pueden ver ahí no la hemos utilizado días anteriores porque la verdad es que no teníamos lo que era el gas si ajá y por acá vamos a poner el agüita lo vamos a encampar y ahorita le vamos a venir a aplicar lo que es el tomate y la cebolla y su salita verdad y que hierva ahí el agua al hervir traemos lo que es el el coletivo y lo ponemos ahí o sea hierba mora si así así yo por afuera me gusta voy a llevar la ajá le vamos a ir a poner esto allá y podemos aplicar por acá el tomate y la cebolla para que el agua pueda empezar a a herver y ahora sin ahora pero existe por acá le vamos a poner un poquito de su sazón sazón completo con sombra para que le de sabor al quilo que ese le da buen sabor a hierba mora y las alitas le vamos a poner su sal por acá y la vamos a dejar ahí herver verdad ya después traemos la hierba mora y la apagamos ahí por más fácil salen las cosas vamos a ir a seguir despenicando la hierba mora si entonces vamos Maga deje el pollito le llaman a los pollitos si felices le toca las piecitos le toca las patitas las patitas a veces me confundo porque un día yo le dije a una señora es un niño que lleva ahí la patita en el piecito me dice patas del animalito de la gente por espía ajá me equivoco a veces yo ahí se pone a jugar la nena con sus juguetitos creo que ahorita en la tarde se pone a jugar agarra un poquito de ceniza le echa el platito si o tierrito tierra se pone a jugar así es hoy estamos cocinando en la estufa porque ahí salen más rápido las cosas a veces la leña no arde está algo húmeda como pueden ver por ahí pues se encuentra don Juan rajando leña y ahí sigue rajando va entonces pues para tirar a lo que es al sol porque está húmeda la leña y no arde entonces ahí ya tenemos un poco por ahí que ya rajó el otro día y lo estamos sacando al sol para que pueda arder más pero con eso que llueve pues no muy lleno seca a veces alumbra el sol un rato y luego sigue lloviendo así es el estufa pues más práctico para cocinar cuando hay gas y cuando no hay pues hay que cocinar afuera sí 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 estamos con amigos pueden ver está rajando un poco de leña esto es lo que él rajó la vez pasada es más pero ya usamos un poco se empezaba tirando al sol sí no la tiras uno al sol no no, no, no ahí está él más y así es por acá seguimos despilicando el pileto hierba mora macuy como le quieran decir verdad hay muchos nombres ajá que las personas le dicen a esto sí ya vamos a terminar de despilicarlo en lo que lo estamos despilicando pues ya está el agua por allá adentro ya para lista para ir a pagar esto y ahí un par de minutos unos tres minutos y ya está el caldito de macuy sí ya vamos terminando aquí de hacer esto verdad ya luego pues lo vamos a ir a poner a lo que es la estufa ya tenemos por ahí el agua en fuego ya vean amigo hasta sus hoyitos hacen los pollos ahí están rascando es que eso es lo que a ellos les gusta sí yo creo que cuando hacen un hoyito ahí se se sientan como animalitos pues esto ya está listo solo esperar vean cuánto no salió sí pues solo de esperar que el agua esté hirviendo va a irlo a hacer apagadito a ver si ya está hirviendo el agua por acá ya está hirviendo entonces por acá vamos a aplicar lo que es el el pan ahí ahí le estaba poniendo la hierbita si ya que ya la habíamos lavado verdad cuando estaba en panito pues yo la lavo bien porque esta suelta una arenita espérate voy a traer la cuchara servidora si pueden ver a mí dos así es como les decía pues ya por acá ya tiene esto su sal su consomé ya ahí está solo el agua estaba hirviendo le falta un ajedito de sal todavía ya cuando se le deja lo que es la hierbamora se le prueba verdad pues como eso le viene a quitar la sal que uno le ha echado al agua y ahora sí está la patrona viendo que va a comer ahí está Magalí viendo que va a comer ya tenemos el caldo por acá de hierbamora lo vamos a dejar por acá en el fuego en lo que es la estufa unos tres minutos y luego lo vamos a sacar para poder comer aquí vienen pues como pueden ver por acá ya salió lo que es el caliente calientito el delicioso caldito de macu miren ya otro le dicen macu ya salió bien bien cosidito pues en un instante vamos a a prepararlo ya en los platos para irlo comiendo verdad ya por acá tenemos el cafecito como acostumbramos siempre a poner nuestro café por acá tenemos el café ya hecho verdad y aquí está Magalí ya esperamos la comidita yo creo que más está comiendo si tienes hambre puro pollito comiendo masa Magalí como come Magalí está comiendo Magalí hola diga hola amigos diga hola amigos así es pues como pudieron ver por acá tenemos el caldito de macu es algo muy delicioso y nutritivo a la vez verdad tiene muchas vitaminas y defensas para lo que es el alimento diario verdad así es amigos vamos a dejar este video por acá esperamos que les guste y saludos y bendiciones para todos y que Dios nos bendiga donde quiera que se encuentren y como pueden ver pues ahora sí a usar la estuba porque ya hay gas gracias a una suscriptora también verdad hasta la próxima adiós gracias